Muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta todas las noches antes de dormir. Recuerda que tenemos ese espacio para platicar, para conversar, para responder estas preguntas que tan amablemente nos regalas la confianza y la oportunidad de poder servirte. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, siempre me encanta estarte leyendo, estar recibiendo estas preguntas, me das la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir formándome en esta maravillosa e interminable profesión de la sexología que con gusto todas las noches puedes tener aquí en UTV. Hemos recibido preguntas tuyas desde nuestro correo, pregunta arroba sexoconroberta.com Por supuesto, nuestras páginas en Facebook, sexoconroberta.com, tu sexóloga de cabecera y también nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina. Esas preguntas hoy las tenemos para ti y bueno, también tenemos unas invitaciones. Recuerdas que te he comentado que tenemos este grupo de solteros que estamos formando en Facebook, donde la única condición es que seas soltero, no situaciones estas de ¡Ay, mi estado es complicado en una relación! No queremos personas que realmente estén solteros, que quieran convivir con otras mujeres y hombres solteros y que, bueno, busquen a veces simplemente como acompañarse, ir al cine, salir y probablemente una relación. A veces ni siquiera terminamos con la persona que andamos ligando, sino con su amigo, su hermano, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, esta sinergia entre solteros. Entonces, te invitamos a ese grupo, Solteros de Sexo con Roberta. Y precisamente estamos planeando la primera reunión para el día 19 de noviembre. Ve al grupo, vamos a estar generando más información para ti, para que acudas a esta primera reunión a conocer solteros y solteras que están aquí en la ciudad de Tijuana y que puedan compartir experiencias. Entonces, búscanos en nuestro grupo de Solteros de Sexo con Roberta. Gracias por estas preguntas que hoy nos compartes y, bueno, quiero platicarte muy sinceramente y decirte lo siguiente. El programa del día de hoy estaba preparado y tenemos mucha emoción porque íbamos a recibir a un chico que es stripper. Entonces, ya sabes, teníamos todas las preguntas, todas esas dudas que nosotros teníamos respecto a ¡Ay, qué cosa le queremos preguntar a un chavo stripper! ¿Y qué crees? No llegó, ¿no? Pero también tuvimos alguna vez un programa donde íbamos a tener dos chicas que también, bueno, más bien ellas trabajaban en el sexo comercial, ¿no? Y ya las teníamos también en el mismo momento del programa, no llegaron. Entonces, tenemos ya casi cuatro años con el programa y han sido situaciones que me han quedado pendientes poder entrevistar a una chica que se dedique al trabajo sexual, ya sea, como lo llamamos comúnmente, paradita en algún lugar como bailando table, ¿no? No sé, o sea, queremos mujeres que trabajen con su cuerpo, básicamente, y también queremos entrevistar a hombres. Yo te invito que si tú nos estás viendo y lo haces, pues, nos contactes, el compromiso que nosotros tenemos es de poder tapar tu identidad y que compartas estas otras dudas que tenemos. Es común que las mujeres digamos, ¡Ay, pero esto no! Entonces, con todo respeto será, pero que se atrevan a venir, digo, lamentablemente, después de que cada uno de estas dos ocasiones nos confirmaron tres, cuatro veces la asistencia, al momento no llegaron. A veces es complicado porque, pues, bueno, hay que dormir de día, ¿no? Pero, y trabajar de noche, pero abrimos la invitación a que si ustedes conocen a alguien, también queremos una pareja swinger. ¡Caray! Son situaciones que muy, 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 muy comúnmente existen, pero, bueno, no hemos logrado poder tenerlos aquí en el estudio. Entonces, les invito, parejas swinger, hombres y mujeres que trabajen en el sexo comercial, vengan, platiquen con nosotros, que hay muchas personas que quieren saber y que, por supuesto, estoy totalmente convencida que entre más nos educamos en la sexualidad, más quitamos esos tabús, esos juicios, y tú nos puedes ayudar a eso. Entonces, también si eres una persona que ha estudiado sexualidad, que te especializas en estos temas, tenemos este espacio abierto para compartir e informar. Entonces, bueno, vengan sexólogos, mujeres y hombres que trabajen en el sexo comercial, parejas swingers, llámenos 681-1993, el teléfono de nuestro consultorio, y, bueno, búscanos en Facebook como Sexo con Roberta, mándanos un inbox y nos ponemos de acuerdo. Pero, precisamente, esto nos ha dado la oportunidad de adelantar un poquito nuestro programa de preguntas y dedicar todo el programa a responder preguntas, que, bueno, tenemos muchas preguntas en el tintero, entonces, vamos a iniciar con ellas. Bueno, bueno, no me quedó como muy claro si te referías a que dos veces al mes tenías relaciones con tu pareja o dos veces al mes te masturbabas. Independientemente de la edad, el parámetro para decir si la masturbación está en una frecuencia, podríamos decir, correcta para ti, tiene que ver con que te permite seguir llevando tu vida en plenitud, sin ansiedad, sin preocupación y sí consecuencias negativas. Esto es, que no prefieras masturbarte por sobre el estar con tu pareja, ¿no? Ahí sí podemos decir que hay una implicación. Que no uses la masturbación como una evitación de, ay, no, no quiero estar con ella, no quiero ir, lo que sea, ¿no? Ese tipo de situaciones. Que por masturbarte, te salgas del trabajo, no llegues a los lugares, dejes de ir a tal situación con tal de estar ahí, todo ese tipo de situaciones que entonces nos llama que la masturbación es la prioridad en tu vida. Mientras esto no sea así, bueno, adelante a disfrutarlo. Y como les he dicho, sin lastimar el pene porque pudieras llegar a generar alguna disfunción en la erección y también disfrutando y tomando el tiempo para que no te acostumbres a eyacular rápidamente. Tenemos otra pregunta y esta es de una mujer. ¿Por qué es tan discriminada la homosexualidad en la actualidad? Ah, caray, mira, yo creo que era mucho más discriminada anteriormente. Si bien es cierto que, no sé, en tiempos de los egipcios era incluso de los griegos, ¿no? Era algo que incluso tenía que ver con jerarquía, con honor y con tantas otras cosas. Llegó el momento en que, bueno, según platica la historia, mucho tenía que ver con la religión. Se fue castigando y entonces pasa a un lugar muy oscuro de la sociedad donde las personas pues no querían vivirlo, hacerlo, ¿no? Y otras tantas cosas que empezaron a ser castigados y enjuiciados. Creo que ha habido avances, quizá a partir de los 70, los 80, pero bueno, en la actualidad es mucho más abierta la sociedad. ¿Por qué juzgamos? Creo que mucho tiene que ver con que la mayoría de las personas, lo que la mayoría de las personas hace, creo, es la mejor manera de decirlo, Lo que la mayoría de las personas hacen es lo que entonces se cree que es normal y eso tiene que ver con una cuestión meramente estadística y entonces todo lo que no es lo que la mayoría hace lo reprobamos. Entonces los que no medimos, lo que miden la mayoría de la gente, que somos o chaparritos o son altos, los que somos gorditos o son flacos, los que son cualquier cosa que escape de esto, siempre hay una discriminación. Aparte, hay muchas ideas erróneas. Hay quienes incluso piensan que la homosexualidad se va a quitar, piensan que las personas son homosexuales porque quieren, piensan que las personas son homosexuales porque ya son depravados, ¿no? No sé, situaciones que incluso a veces me llevan a cuestionarme, ¿no? Incluso algunas son demasiado... Híjole, lo último que escuché que me pareció gracioso, pero que, bueno, esconde una gran cuestión de discriminación y de ignorancia, es que escuché que alguien decía que, bueno, que Ricky Martin realmente era homosexual porque como había sido muy guapo y había tenido tantas mujeres, se había cansado de estar con tantas mujeres y que por eso era homosexual, ¿no? La verdad es que esto no es cierto, o sea, no es una cuestión de, ah, ya, ya me harté de comer tanta niña de chocolate, ahora quiero de fresa. Es algo que simplemente las personas descubrimos, es algo que se da incluso en los primeros tres años de edad, el poder identificar a quién te sientes atraído, pero que hasta tiempo después podemos reconocerlo conscientemente y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, creo que hay muchas ideas falsas en ese sentido y eso hace que las personas más lo vean negativo. Y, por último, te diría que incluso pensando en cuestiones de mujer a mujer, hemos platicado muchas veces aquí con chicas a activistas, mujeres, ¿no? Es muy, muy, muy reciente el hecho de que las mujeres estén haciendo activismo, las mujeres lesbianas. Regularmente esto empezó con actividades o con más activismo por parte de los hombres homosexuales y eso creo que les dio un espacio más amplio de ventaja en la cuestión de la visibilidad y de los derechos. Ahora están las mujeres y, bueno, a quien todavía les hace falta más es a las personas bisexuales, quienes incluso hay momentos que no pueden tener un espacio dentro de la heterosexualidad ni la homosexualidad. Entonces, creo que esto es una historia que tiene que ver con desinformación, con el creer que todos tenemos el derecho de juzgar a los demás, ¿no? Se nos hace muy fácil apuntar, juzgar, criticar, sin ponernos en esos zapatos. Entonces, creo que esto es alguna de las ideas del por qué. Sin embargo, veo cada día más apertura en la sociedad, más movimientos que en verdad me da mucho gusto que existan y que, bueno, creo que nosotros siempre y en todo momento y en todo lugar tenemos también la oportunidad de que esto se expanda a través de información y a través de, por supuesto, educar a los demás, ¿no? Y con nuestras acciones decimos y educamos más que con las palabras. Entonces, ¿cómo estás tú en este tema? Es una reflexión que te invito mientras estamos en esta pausa comercial. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! También nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta y nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Todos esos espacios estamos en comunicación contigo, recibiendo tus preguntas, conversando y también te invitamos a nuestro grupo de solteros. Búscanos ahí precisamente en Facebook como Solteros de Sexo con Roberta solicita unirte porque, bueno, ya estamos planeando nuestra reunión. Queremos conocernos, queremos invitarte, empezar a, pues, por supuesto, poder llevar esos conversaciones solamente en texto a que se pueda dar en la vida física, ¿no? En un plano más físico. Entonces, pues, bueno, te invitamos a que te unas para que estés más atento a los detalles que la próxima reunión será el 19 de noviembre. Una pregunta en esta noche de una mujer. ¿Cree que los embarazos en menores de edad y viene de su casa, de la educación y la actitud de sus padres? Bueno, hay una parte que sí efectivamente tiene que ver con la educación que recibimos en casa y con todo este esquema de valores, de ideas que se van dando desde que somos pequeños, desde lo que tiene que ver con lo que nos dice nuestra familia y lo que no, y cómo es que podemos estar más apegados a esto. Pero también hay una parte que es toda esta educación informal, que es precisamente también lo que nosotros vemos en nuestros padres, lo que vemos en nuestros amigos, en la escuela, en los medios de comunicación, que por supuesto también nos influyen para poder tomar una decisión. Y finalmente, lo que muchas veces es más importante para las personas al tomar la decisión, es lo que ellos mismos quieren. Lamentablemente, en los menores de edad, esto todavía no está lo suficientemente en un punto de madurez para poder tomar decisiones con plena conciencia de lo que esto implica. Y muchas veces, este desequilibrio hormonal, a veces la necesidad de estar en una relación, el creer todavía que las cosas no van a sucederles. Hay una situación interesante en los adolescentes. Los adolescentes piensan que a ellos no les va a suceder, ¿no? Que les suceda a todas las demás personas, pero ellos no. Ellos sí saben cómo resolver los problemas. Ellos sí saben muchas cosas. Tienen ideas que una parte todavía es la fantasía de la etapa de la infancia que están dejando, pero otra parte también tiene que ver con el no conocer el mundo y creer que ellos pueden hacer la diferencia. Y a veces, desde ahí, no miden los riesgos y también puede trascender a que haya un embarazo. Otras veces es también esta fantasía de creer que siempre quieren, hay mujeres que dicen, yo es que yo siempre quise tener un hijo, ¿no? Y bueno, se adelantan a esta situación. Son muchos los factores. Lo que siempre tenemos claro es que si hay una buena comunicación con los padres y los hijos, de manera tal en que ellos no se sientan juzgados, castigados, muy probablemente haya manera de anticipar esta situación cuando ellos todavía no tienen un encuentro erótico o cuando lo están sosteniendo y todavía no se embarazan. La realidad es que es un poco de todos esos factores. Tú como madre, no sé, de repente puedo fantasear que pudieras estarte sintiendo quizá culpable. Creo que si tú estás segura de haber hecho todo lo que estaba en tus manos, también es importante entender que ella pudo haber tenido su decisión. Y si no, pues bueno, estás en un momento donde pudieras prevenirlo y participar más de esto. Sin embargo, siempre es importante, no desde el juicio, porque esto va a hacer que los adolescentes se cierren, sino más como desde una parte de conversar, platicar las experiencias y de ahí también pueden aprender. Un hombre nos pregunta, Hola Roberta, quiero felicitarte por tu excelente programa, muchas gracias. El mismo que es muy interesante. Luego quiero que por favor me ayudes con una pregunta. Sabes que llevo 15 años en matrimonio, acabo de cumplir 40 primaveras. Sabes, ya no rindo como antes. Mis relaciones sexuales han bajado el rendimiento. Por favor, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo de acudir? Ayúdame. Quiero tenerle siempre enamorada a mi mujer que tanto amo. Pues bueno, híjole, 40 años es una edad todavía muy joven, como para que podiéramos decir que necesariamente hay una implicación física en el cambio de las erecciones. Cierto es que, bueno, a partir de los 35, 40 años, todos empezamos a tener una pérdida en nuestras hormonas. Entonces, bueno, eso pudiera ser de alguna manera. Habría que ver qué tanto es que no estés dando este rendimiento. Los hombres a veces son súper exigentes con ellos mismos y que llegue a suceder una o dos veces los aterra tanto que entonces se espantan y lo que hacen es empezar a complicar la situación y que después efectivamente sí les llegue a suceder algo. Pero muchas veces esto es más como desde la autoobservación, la autoexigencia que se tiene. Te diría que a lo mejor empezarás a llevar un registro de ver qué tanto es que esto está fallando. A lo mejor es simplemente lo natural, un día de cansancio, no estás durmiendo lo suficiente. Y bueno, sí, no son lo mismo por ahí, dirían los tres mosqueteros que 15 años después. Y bueno, 15 años de matrimonio también lleva una modificación en ese sentido. Ojo y tener importante hacerte un chequeo. A veces cuando la erección empieza a fallar, no se empieza a enviar un mensaje respecto a problemas con el azúcar, problemas en la circulación. Si es que eso no está fallando, pues bueno, simplemente a relajarse, a tomarlo con tranquilidad y a encontrar diferentes formas que puedan ser más novedosas. Esto de estar pensando, calificándote a ti mismo, créeme lo que te puede llegar a afectar mucho. No lo hagas. Solamente lleva un registro y esto desde ahí podrás tener una mayor tranquilidad de que, pues bueno, sí hay cambios que nuestro cuerpo nos está mandando como información de que, pues el tiempo está pasando. Pero recuerda que no nada más es el pene. Lo maravilloso es que el cuerpo tiene infinidad de terminales nerviosas y que si estás con una mujer es mucho más fácil poderla complacer pensando más ampliamente. Pues tienes lengua, manos, juguetes, piernas, tantas y tantas cosas que lo importante es solamente intentarle un poquito. Una mujer dice, hola Doc, mi amor es muy tardado en levantar el pene. No sé qué hacer. Su ex se lo chupaba constantemente y aparte es muy nervioso. ¿Qué puedo hacer? Yo la verdad nunca se lo he chupado. ¿Qué hago? Me urge saber. Me encanta, pero eso me desespera. No sé qué hacer. Él a mí sí me excita, pero ¿qué debemos hacer como pareja? Casi siempre pasa esto hasta que se pone triste. Dice que no sirve para nada. Bueno, híjole, no nos dices cuántos años tiene tu amor, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito con precisamente la pregunta anterior es bueno, sí, hay ciertos cambios, pero me pareciera que en el caso de tu amor es que no tiene erección, sino es a través del sexo oral. Una situación pudiera ser que está acostumbrado a ello y que eso es lo que le genera más excitación y hace que entonces él tenga como una respuesta más eficiente, ¿no? Pero algo que mencionas que es muy importante, esto de es muy nervioso, se pone triste y dice que no sirve para nada. El principal elemento que afecta fuertemente las erecciones de los hombres es el autoconcepto que de ellos tiene. Justo por eso le recomendaba al chico anterior que dejen de estarse observando. Cuando prenden esta cabeza, la otra no funciona. Lamentablemente siempre lo decimos como en una manera graciosa, pero también funciona en sentido inverso. Si tú en tu cabeza estás poniendo pensamientos de híjole, no voy a funcionar, no va a pasar, ella se va a sentir, ¿qué voy a hacer? Se va a dar cuenta, por supuesto que te alejas mucho de sentir placer y entonces pues la erección se va porque la erección necesita que tú tengas placer. Cosas importantes. Bueno, pongan atención en otras cosas, jueguen de otra manera, que el que no tenga erección no sea lo más importante, que si no tiene erección no se acabe el encuentro erótico entre ustedes. Esto puede generar mucho estrés si necesita tener el pene parado para estar contigo. Y bueno, también te preguntaría que por qué no se lo ha chupado tú, ¿no? O sea, te incomoda hacer sexo oral. A lo mejor ni siquiera lo necesita por mucho tiempo, solo es como él ya tiene cierto mecanismo de que con el sexo oral sabe que tiene erecciones. Entonces, esto le puede ayudar a veces también en el pedir, estar, dar. Y si para él eso es importante, habría que ver por qué es que tú no lo quieres hacer, resolver esas dudas y a veces mala información. Y quizá tratar un poquito también donde él sienta que tú participas de lo que para él es importante y es necesario. Un hombre dice, disculpe, una pregunta. ¿Por qué cuando tengo relaciones eyaculo muy rápido? ¿Eso será normal? Bueno, hablando un poquito de eyaculación, lo que comúnmente le llaman eyaculación precoz, que hemos platicado en casi todos los programas, porque esta es una pregunta mucho, muy frecuente. Hay estadísticas que han dicho que incluso el 70% de los hombres llega a vivirla durante cierto tiempo de su vida. Y es de alguna manera un poco confuso saber cuánto es muy rápido o cuánto es poco, sobre todo porque tu pregunta es que si es esto normal. No hay una métrica, si bien sabemos que hay como cierto pico donde muchos hombres eyaculan a los dos minutos de el estar en la estimulación intravaginal, esto es pues como comúnmente se dice en el meta y saca, ¿no? Otros en promedio, el tiempo promedio de un encuentro es entre nueve, doce minutos y esto pudiera ser un parámetro de tiempo, pero es muy variable, ¿sabes? Esto tiene que ver con la relación de pareja. Incluso hay mujeres que con esos dos minutos están muy bien, ¿por qué? Porque se dedicó el tiempo previo a poder estimular a que ella ya estuviera en un momento de poder tener, ya sabes, más ganas, ¿no? Que esto fuera suficiente. Entonces, hay personas que piensan y que si esto no les es una dificultad, si no lo viven con ansiedad, con temor, con angustia, pues entonces no es un problema. Tú me dices, eyaculo muy rápido, ¿esto será normal? Bueno, cada quien tiene sus tiempos y sus momentos. Mi pregunta para ti es, ¿te molesta? ¿Esto genera un problema en tu relación de pareja? Si no es así, no lo busques, no hay problema. Si es así, entonces acude con un terapeuta sexual para que puedan resolver esto encontrando formas en las que puedas manejar tu ansiedad, que es el principal componente, tu respiración y aprendas algunos otros truquitos para poder hacerlo de otra manera. Una mujer nos pregunta, hola, oye, que tengas relaciones con tu pareja cada semana, pero que llegas a la casa y lo encuentras masturbándose, ¿qué significa? Yo me sentí mal porque digo, tiene mujer y haciendo eso, en vez de hacerlo conmigo, es algo frecuente que las personas pensamos que por estar con alguien más, este alguien más tendría que estar totalmente satisfecho o que todo tendría que querer satisfacerlo conmigo. Justo en una capacitación muy reciente, escuchaba alguien que decía, bueno, es como tener diferente apetito, ¿no? Hay personas que comen más, hay personas que comen menos, pero pensar que tu pareja siempre tiene que comer contigo o que no puede comer cuando no está contigo, es algo donde puede limitarlos a los dos. Y digo a los dos porque te puedes tú sentir mal pensando que tiene que ver algo contigo, con que tú no le satisfaces, con que tú no le atraes, y también le puede pasar a él con sentirse culpable, con sentir que te está lastimando cuando lo hace, cuando finalmente es una cuestión de deseo. Creo que esto es más difícil para las mujeres entender que lo esté haciendo porque lo vivimos directamente como que no somos suficientes. Pero simplemente te puedo decir, es algo diferente, ¿no? Es masturbarse, es ellos mismos tener el control, tener la sensación. Muchas veces es no pasar por todo el protocolo, que significa tener una relación con nosotros como mujeres, donde nosotros necesitamos más tiempo, donde si empiezan a hacerlo muy rápido es como, no, aquí no, esto, por acá, así, ¿no? Entonces es como, simplemente tienen necesidad, tienen ganas, se siente bien, mejor, dos minutos, tres, cinco, siete, terminaron y ya, ¿no? Que de otra manera empezar a hacerlo, quieres, no, te ruego, vamos, todo. Entonces a veces tiene que ver con eso, pero ni siquiera es por malo, o sea, es como muy práctico el asunto, ¿no? Es como, mam, lo hago rápido, termino y ya, ¿no? Otras veces sí tiene que ver con que, pues, bueno, la situación entre la pareja ya está como muy desgastada y entonces, mejor por acá. Si no es esta última situación donde para que tú supieras, tendría que haber muchas cosas en la pareja que ya no estén funcionando, que empiece a haber alguna situación, ¿no? Pero si simplemente lo que te puedo decir es, hay diferente apetito, hay diferente frecuencia y entonces está bien que también él tenga un espacio consigo mismo, probablemente si tú también lo buscas sería algo donde puedas encontrar, aprender de tu cuerpo y llevarlo también a la práctica. La frecuencia entre ustedes es algo que solamente ustedes como pareja pueden llegar a saber cuánto es mucho y cuánto les está quedando bien. Regresamos después de esta pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Tenemos otra pregunta de un hombre. Hola, tengo un pene de juguete, pero cuando penetro a mi esposa con él le duele. ¿Qué puedo hacer para que disfrute de él así como goza con el mío? Híjole, esa es una pregunta bien, bien interesante. Hay muchos juguetes sexuales y el contral de la medida perfecta, el de, cómo poder decirlo, la turgencia ideal, tiene que ver también con experimentar de diferentes formas, ¿no? Primer punto que siempre sabemos que es importante, la lubricación. Sin lubricación puede ser más que lastime al momento de estar deslizando, ¿no? Y no a todas las personas les gusta lo que se conoce como sexo seco. Entonces, primero te diría lubricación. Segundo es, si lo estás haciendo con la mano, que es lo más probable, recuerda que la fuerza del hombre y sobre todo en la mano es mayor. Entonces, es muy probable que lo estés haciendo como muy fuerte. Disminuye la fuerza que imprimes al estarlo haciendo porque precisamente es rígido. Entonces, no es lo mismo que tu pene, que aparte que estabas moviendo con la cadera. Y entonces, este es así, ¿no? La otra es, simplemente a lo mejor por dimensiones habría que ver si topa. O sea, me dices que le duele, pero no me dices dónde, ¿no? Entonces, puede ser que incluso le duela el cervix, que es precisamente el cuello del útero. Entonces, tiene una terminación más o menos algo así como unos labios y a lo mejor está pegando allá, ¿no? Entonces, aunque hay mujeres que dicen que la estimulación precisamente en el cervix es placentera, pues bueno, una cosa es como la estimulación que puede llegar a ser natural a que si está teniendo un impacto. Entonces, esa es otra, la fuerza. ¿Qué tan profunda está la vagina de la mujer, no? Hay mujeres que la tienen de, pues qué te puedo decir, 8, 10, 12 centímetros. Y esto, por supuesto, varía sobre todo con la longitud del pene. Entonces, quizá no metiéndolo y poder medir que hasta dónde puede llegar sin que ella le lastime para que tú también tengas una dimensión de cómo estarlo usando ya en un encuentro erótico, ¿no? Esto es por lo que se me ocurre. La otra es que, por supuesto, está excitada para que esté lo suficientemente dilatada y el pene pueda entrar. Recuerda que a mayor excitación, mayor disponibilidad de la vagina para poder recibir. Entonces, si no está muy excitada y metes algo, puede lastimar, ¿no? Creo que estas son las cosas por las que se me ocurre. Quizá es que si no lo están lavando y está sucio, pueda generarle alguna irritación, cambiar el jabón con el que lo lavan. Es importante no, por ejemplo, las toallas. A veces le ponen toallas y queda como mucha pelucita. ¿Dónde lo guardan? Esto es como lo que se me ocurre. Creo que finalmente te digo que necesitaría saber cómo le duele, qué es y en qué parte para poder generarte otra solución. Lo que creo siempre en los juguetes es ir de poquito en poquito. Vamos conociendo el cuerpo, vamos conociendo cómo es que responde y sobre todo vamos teniendo claro que es un objeto inanimado y sobre todo un pene, ¿no? Entonces, este puede tener una respuesta diferente. Poquito a poquito y que se vaya sintiendo cómoda, que vayan disfrutando de los dos. Pregúntale y quizá una buena idea sea que le pidas que lo haga a ella, ¿no? A veces les da un poco de pena a las mujeres, pero decirle, bueno, ¿sabes qué? Bueno, juega tú con él. A lo mejor si ella tiene esta confianza de hacerlo contigo o probablemente primero lo haga a ella sola y que después te explique cómo le gusta y esto va a ser la mejor respuesta porque va a venir de ella diciéndote, mira, hasta aquí, hasta aquí no, esto puedes utilizar. Tenemos una pregunta y es de una mujer. También tengo otra situación que me gustaría mucho me dieras tu opinión. Por favor, fíjate que mi novio siempre me ha sido infiel y yo me he dado cuenta y por supuesto que no lo he dejado, pero él nunca me quiere dejar. Pero la verdad de las cosas que aunque lo quiero y más que nada me la paso muy rico con él es que le tengo coraje y le agarré más coraje cuando me di cuenta que tenía relaciones con una prima de él. Ella tiene novio y él pues está conmigo y más que eso lo descubrí que mantiene relaciones sexuales con gays. No sé si hace todo esto por el abuso que sufrió o por las drogas que usa, pero no sé qué me pasa que aunque ya no quisiera estar con él, no lo he podido dejar. Me dan celos de saber que está con otra. Yo sé que no me conviene él. Tiene muchos problemas psicológicos. De niño fue abusado y ahora usa drogas porque con todo esto ya no sé quién ocupa más la ayuda. Si él por cómo se comporta o yo por saber cómo es y seguir estando ahí. Te pido consejo porque a nadie le he podido platicar esto. Me da mucha pena. Nadie lo sabe, pero necesito que alguien me aconseje. Y qué mejor que tú, que eres una excelente persona y una profesional, porque por más que le doy vueltas y me trato de alejar de él, vuelvo a caer. Muchas gracias, Roberta. Híjole, quiero decirte que básicamente esto es casi, casi, casi por definición lo que más comúnmente se llama o se denomina codependencia. Creo que más que decirte la palabra, quisiera explicarte que si bien es cierto que cuando estamos con una persona y es nuestra pareja y tiene alguna dificultad como pareja, nos toca, nos gusta, queremos ayudarle y tratar de salir juntos. Pero también es cierto que cuando una persona sigue teniendo un problema y nosotros seguimos estando a su lado, más que ayudar, lo que estamos haciendo es consolidando que este problema siga. Y a veces es a costa de tu propio bienestar. Me parece que es muy complicado estar con una persona que tiene todas estas características. Si bien es cierto, todas son características que implican un reto, creo que hacen evidente que tú no eres la prioridad en la vida de él. Hay tema como lo que puedes decir de respeto, del hecho de que te des cuenta, de cómo tú lo sientes. Caray, creo que lo que te quiero decir es que pongas en una balanza y evalúes si el estar con él te da más lágrimas o más sonrisas. Más la sensación de sentirte segura o de temor y de celos. Y que esto no necesariamente te va a dar la fuerza para decir, ah, lo dejo y ya, ¿no? Pues si no, seguramente ya lo hubieras hecho. Sino que puede llevarte a que esta decisión te lleve a tomar los pasos que requieres para poder sostenerla. Y esto es la psicoterapia. Yo te recomiendo ir a un proceso de psicoterapia primero para ti, para que tú estés contenta, tranquila, para que aprendas a resolver toda esta situación donde las cosas que él hace te afectan. ¿Cómo es que te afectan? Trabajes en ti misma y después, si aún lo decides, tengas todas estas herramientas y lo puedas dejar. En verdad, créeme lo que esto es lo más común que yo veo en el consultorio. Te invito a que si quieres, acudas con nosotros. Nuestro teléfono es el 681-1993. Y si no, busca ayuda para que puedas vivirlo de una mejor forma. Un hombre nos dice, ¿qué beneficios tiene hacer tanta chaqueta al pene? ¿O es malo? Ah, caray, pues mira, de beneficios creo que es el hecho de que pues tengas placer, ¿no? O sea, yo me imagino que si lo haces es porque te es placentero. Ese es el único beneficio, el hecho de que tú sientas placer, que por supuesto todos estos efectos que el sexo tiene en nuestro cuerpo, que te hace sentir feliz, que ayuda a que tu corazón se mantenga con cierta condición y bueno, ¿no? En general, al pene, al pene, al pene, al pene, mira, que no le pasa nada positivo. No es que ni crezca, ni que nada, ¿no? O sea, no le pasa nada positivo. Lo que sí puede llegar a suceder es que si tu manera de masturbación es muy intensa, lo jalas, lo pones con objetos duros, puedas llegar a dañarlo de manera tal en que puedas llegar a tener una disfunción eréctil en un futuro, o bien también pudiera ser que si cuando te masturbas lo haces solamente con la intención de ya eyacular, ¿no? Sin estar disfrutando y dándole el tiempo, pues también puedas acostumbrarte a eyacular rápidamente y eso te genere problemas con tu relación de pareja en un futuro. Pero, pues bueno, esto es necesario vivirlo con una forma en la que te dé placer, que no te complique la vida y que, por supuesto, tampoco te pueda llegar a generar alguna, no sé, infección, asegúrate de lavar las manos y de no irte a meter algún problema. Una mujer nos pregunta, hola, fíjate que estoy embarazada, a punto de dar a luz, pero ya tengo semanas de que mi esposo no me quiere tocar. No sé si es por el bebé, pero a mí me saca de onda y lo ataco con celos de que me engaña con otra. Y la verdad, hasta le dije de coraje que me iba a conseguir quien me quite las ganas, pero yo sé bien que no lo hago. ¿Qué me recomiendas hacer? Gracias y saludos. Bueno, mira, para empezar, te preguntaría cómo está la confianza en él, ¿no? Es una cuestión que solamente en función de tu confianza vas a poder resolver. El que él te diga que está o no está con alguien en este momento a punto de ya tener tu bebé, creo que dedicarte a pensar eso, lo único que le trae es daño a tu bebé y a ti. Si es, no vas a poder hacer nada para solucionarlo. Recuerda lo importante que son el embarazo, el parto y las primeras horas del bebé. Entonces, híjole, no sé, te pudiera decir, ¿qué si lo encuentras y solamente vas a dañar esos momentos trascendentales de tu hijo, no? ¿Y qué si solamente son ideas que tú estás infundadas? Hay quien dice que los celos son solamente, son más acerca de lo que fantaseamos que de lo que realmente estamos viendo. A fin de cuentas, tú lo que ves es que él no quiere tener relaciones contigo y habría que preguntarle, oye, ¿te da miedo que lo lastimemos? Mira, si lo hacemos de esta manera, no lo lastimamos. Que puede ser que él esté sentado en una silla, tú te sientas, tú te paras o sientas así y lo estés haciendo de esta manera, entonces hay espacio para el vientre, no lo lastiman, a lo mejor acostados por atrás. Hay que ver, hay muchos hombres que sienten en ese momento también la preocupación de que ya van a ser padres, de que no saben cómo hacer, que si no tienen la vida económica solucionada y, por supuesto, también pueden dejar de tener deseo. No siempre es acerca de que haya otra persona más. A veces son las mismas situaciones que están con los otros y que pueda ser que él no te lo diga porque a lo mejor está entendiendo que tú estás en una situación así. Entonces, quizá lo que pueda volver a decirte es comunicación, confianza, poner atención en esto y que no falte el abrazo, el beso, la cercanía íntima y amorosa y lo sexual, pues, con esta comunicación pueda resolverse y, sobre todo, retomarse más adelante. Regresamos con más después de esta breve pausa. Ya volvemos. Y hablando de cosas del mundo, tú te has preguntado con cuánta gente, a ver, con la información, los bichos, los virus y todo lo que tiene que ver respecto a los encuentros eróticos, tú te has preguntado realmente hasta dónde llega tu alcance, ¿no? Se nos ha dicho que, bueno, cuando tú estás teniendo un encuentro erótico, pues, no solamente tiene que ver con la información de esta otra persona, sino con el hecho de cuántas personas esta persona ha estado, que, por supuesto, han compartido microorganismos que, pues, bueno, a veces le generan resistencia, a veces le genera infecciones y otras tantas cosas, ¿no? ¿Recuerdas aquel anuncio que fue tan famoso como una intención de prevención del VIH, donde iban poniendo como sockets de luz unos de arriba de los otros, uno hacia corto y todos se quemaban? Algo así es quizá lo que intentan hacer con esta app. Es una app que te revela con cuánta gente realmente te has acostado. Y, bueno, pasándose en esa premisa, ¿no? Porque, bueno, a final de cuentas tú has tenido cierto número de parejas sexuales, pero hay parejas que ellos denominan parejas indirectas en cuestión de esto. Es una campaña que pretende alertar sobre los riesgos de no tener sexo seguro. Esta campaña es británica y presenta una calculadora que estima el número de parejas sexuales de cada persona ha tenido. Se llama Sex Grados de Separación. Desde también tomando, hay una propuesta muy interesante que se llama Seis Grados, que dicen, bueno, tú eliges una persona cualquiera en el mundo y va a haber seis grados de separación de esta persona aquella. Por ejemplo, ¿no? Si pensamos en Robert Downey Jr., ¿no? Y yo, idealmente habrá seis grados o seis personas a las cuales yo me acerco con una que esa conoce a otra, que conoce a otra, que conoce a otra, que conoce a Robert Downey Jr. y que me permitiría a mí establecer un enlace. Y se dice que solamente son seis grados de separación. Entonces, de ahí toma el nombre y eso se llama Sex de Sexo Grados. Y esta calcula el nombre de parejas sexuales indirectas basado en la información de los amantes directos, así como sus rangos de edad y género. Luego calcula el riesgo de que cada persona haya contraído una enfermedad de transmisión sexual. Según dicen los que inventaron esta aplicación, calculamos con cuántas personas tus parejas habrían dormido antes de ti. Luego calculamos las parejas de tus parejas y las parejas de sus parejas. Y así, así que el número ilustra qué tan expuesto estás a contraer otras enfermedades de transmisión sexual y qué tan importante es tener sexo seguro. Se informa en la página de la compañía británica Lloyd's Pharmacy que lanzó esta campaña. Y según esto, una persona que ha tenido relaciones sexuales con cuatro personas durante su vida, que es pues bueno, un número relativamente común, incluso un poquito bajo a muchas personas, habría tenido un millón novecientos dieciséis mil ochocientas seis parejas indirectas. Imagínate, tú te fuiste a la cama con cuatro personas, pero indirectamente serían casi dos millones de personas. Ve esto, cuatro personas y son dos millones de personas. Aunque la cifra parezca exagerada, la campaña pretende alertar sobre los riesgos de no tener sexo seguro y aboga por usar métodos de protección como son los condones. Así mismo, pide a las personas hacerse regularmente pruebas para descartar enfermedades. ¿Cómo ves? Un dato curioso que bueno, híjole, habría que ver si realmente estas personas usaron condón, no lo usaron y todo, pero finalmente sí tener conciencia que no solamente es con esta persona con la que estás, que bueno, ha habido diferentes vertientes de quienes hablan acerca de cómo es que se intercambia la energía, estos lazos que se generan. Creo que a final de cuentas es importante el amor a ti mismo, el respeto a ti mismo y tener claro con quién es que estás compartiendo la intimidad y la seguridad de tu propio cuerpo y de qué manera lo quieres hacer. Claro que si tienes como no sabes o quieres incrementar una nueva manera, pues también te invitamos a la posición de la semana. La posición de la semana se llama sacacorcho y bueno, yo la verdad es que cuando la escuché dije, ¿What? O sea, como que no se escucha muy romántica, pero bueno, déjate explico. Haz que tu pareja se coloque con la cadera a la orilla de la cama y entonces deberá apoyarse en su antebrazo de lado. Ella deberá presionar sus muslos juntos. Tu posición como hombre será detrás de ella para que así la puedas penetrar mientras ella deberá de abrir ligeramente sus piernas y comenzar a moverse hacia atrás de manera suave. Entre las ventajas es que puedes acariciar y abrazar a tu mujer, tener una vista completa de la acción mientras la penetras y bueno, esto también va a ayudar a que las cavidades sean un poco menos estrechas por lo que habrá una mayor penetración o bien podrían jugar también con que ella estrechara sus piernas y esto va a hacer que la penetración sea un poco más la sensación como depresión y entonces esto te da también la oportunidad de que si la abrazas puedas estimular su clítoris y que puedas, no sé, morder su cuello, claro que jugar con el equilibrio. Entonces, bueno, esta es una posición creo que muy muy divertida y que puedes fácilmente ponerla en tu repertorio, probarla, ojalá les funcione y que ya tengan algo más que incluir. Sobre todo, que bueno, a lo mejor si no hay cama, ya sabes, puede ser una posición que te ayude en un lugar que sea así como entre no alcanzamos a acostarnos, pero sí a ser tierra más o menos, ¿no? Entonces, puede ser una posición que sea un poquito práctica. Inténtala y claro, escríbenos a Sexo con Roberta para saber cómo es que te fue. Otra sugerencia es el lugar de la semana. El lugar de la semana es el gimnasio. Está de moda el poner atención al cuidado del cuerpo, ir al gimnasio y bueno, por supuesto es un lugar para hacer ejercicio, pero pues claro, sabemos que el sexo también es ejercicio. Entonces, ¿qué tal si buscas un momento para ponerte a jugar un rato con tu pareja en las instalaciones del gimnasio? Por supuesto, que lo más probable es que no termines la acción, pero puede ser suficiente para encender los motores y terminar entonces ya con una noche de pasión en tu casa. Este espacio ofrece la condición perfecta para ejercitarte y sudar un poco de esta manera divertida, por supuesto, placentera y erótica. Bueno, están los baños, los saunas, no sé, el mismo ejercicio de la bicicleta. Sabemos que a algunas mujeres les estimula de esta máquina que es como escalones, que en este momento estoy olvidando el nombre de esta máquina que vas como escalando, ¿no? Entonces, bueno, hay mujeres que también les excita. También el hecho del ejercicio generan estas endorfinas que son placenteras. Entonces, ¿qué tal si vas juntando un poquito de ambos placeres y disfrutarlo? Ahora que a lo mejor si ya no se puede realmente en el gimnasio, pues está, pues no sé, el estacionamiento del gimnasio. Puede ser una buena idea, ¿no? También estoy segura que lo que es una buena idea es la tarea de la semana. La tarea de la semana es tener sexo lento y despacio. Es un juego muy eficaz para mantener relaciones de forma diferente y original. Normalmente nosotros vemos el sexo como el camino para el orgasmo y para eyacular, ¿no? Entonces van tan deprisa haciendo todo esto como para buscar y entonces ya, ya te veniste, ya, 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 nos vamos a dormir. Y la historia terminó. Entonces, ahora la instrucción es totalmente lo contrario. Harás todo aquello que se te antoje menos eyacular o tener un orgasmo. Disfrutar, prolongar el momento está prohibido eyacular. Claro que esto no significa que no puedas llegar a tener orgasmos y puede entonces ser una maravillosa sorpresa, sobre todo para ustedes los hombres que están tan acostumbrados a que el orgasmo tenga que venir con la eyaculación. Entonces, dura un poco más de tiempo en los preliminares, disfrútense mucho más del uno al otro. El orgasmo no es para nada, incluso evítalo. Trata de prolongar y prolongar el placer como aquel momento que puedes disfrutar y paladear cada sabor de cada cucharada que estás probando de aquello que tan delicioso te gusta comer. Así, disfruta y paladea el cuerpo del otro con todos tus sentidos. Está prohibido buscar la eyaculación o el orgasmo. Esa es la tarea de esta semana. También tenemos otras tareas que puedes consultar en nuestro canal en YouTube. Recuerda, nuestro canal en YouTube es Roberta Medina, diagonal youtube.com, diagonal Roberta Medina. Simplemente búscanos ahí en YouTube como Sexo con Roberta. También busca en Facebook Sexo con Roberta. Dale me gusta. Frecuentemente estamos compartiéndote información, tareas, invitaciones para que disfrutes con tu pareja. Entonces, búscanos en Sexo con Roberta. Dale me gusta. Si eres soltero o soltera, entra al grupo que, como te he comentado, estamos preparando esta reunión para el 19 de noviembre. Estamos buscando ideas coquetonas de cómo hacerlo porque, bueno, queremos ya empezar a conocernos y a estar en contacto. También te invito a que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia individual, de pareja, si eres adulto, si eres niño, nos llames 681-1993, psicoterapia desde 250 pesos. Búscanos el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Fue el primero en la región especializado en temas de sexualidad y de pareja. Somos su mejor opción. Llámanos 681-1993. Por favor, sintoniza a las 10 de la noche, La Invasora 94.5 con Vanessa Green, donde siempre estamos divirtiéndonos, recibiendo el fin de semana, con música, platicando contigo, recibiendo tus llamadas en vivo. La verdad es que yo disfruto tanto los viernes con Vanessa Green y te invito a que tú también lo hagas. 94.5 La Invasora a las 10 de la noche. Ahí respondemos tus llamadas en vivo. Y claro, los jueves a las 11.15 de la mañana en Como Cada Mañana a través de los teléfonos del estudio aquí en UTV. Pero sobre todo recuerda siempre en la noche antes de dormir, sintonizar UTV para un poco de sexo con Roberta. Buenas noches. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!